Para Ruth Selma Herrera de la Plataforma Nacional del Agua para S-2020, se deben tomar en cuenta cinco objetivos importantes para el desarrollo sostenible ambiental del país. La educación es el énfasis principal y todo el año vamos a estar insistiendo y trabajando siempre con los productores, con estudiantes, con maestros. Yo creo que a través de los medios de comunicación hay que demandarle a los maestros que aunque no lo oriente el Ministerio de Educación, ellos tienen que agarrar la ley de medio ambiente, la ley de aguas, las leyes que protegen los recursos forestales y empezar a hacer conciencia con los estudiantes. El segundo tema es ese, cero plástico, rechazar los envases de plástico, rehusar el vidrio y reciclar todo lo que se pueda. El tercer eje es dejar de hacer quemas. Nosotros estamos en el verano cuando a todo el mundo se le ocurre quemar basura, quemar monte, quemar plástico que te intoxica, te envenena, y las quemas agrícolas. Es una campaña seria contra las quemas agrícolas que luego se transforman en focos de calor y en incendios. En cuarto lugar, establecer los viveros. Nosotros tenemos que producir viveros, vamos a darle asesoría a los barrios, a las organizaciones, a los grupos, a las familias que quieran hacerlo, con semillas locales y con los recursos que se tienen a mano, para que tengamos viveros y empecemos a plantarlos en cuanto a iveva y cuidar esos árboles. Ruth Selma agregó que como último punto van a desarrollar una campaña en redes sociales para denunciar los principales agresores medioambientales. Y en quinto lugar, vamos con un tema que es fuerte, que es monitorear a los depredadores. Siguen los productores tirando el suero en los ríos que va a dar al lago, que el lago Cocibolca recibe sueros y contaminantes y le da agua allá a algunas cuantas ciudades. Siguen tirando las aguas mieles a los ríos. Siguen tirando los residuos de las talabarterías a los ríos en el occidente. ¿Quiénes son los que están talando? Hay que empezar a poner en las redes sociales con nombre y apellido, fotos, nombres y denuncias contundentes, porque creo que hay que irle abriendo un expediente a todos los depredadores, que ahorita no nos dan caso las autoridades, no importa. El expediente lo vas haciendo. Y cuidado a uno de esos depredadores, después quiere ser alcalde, después quiere ser diputado, después quiere ser hasta presidente de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.